¿Qué decisión tomamos en el Plan de Ordenamiento Territorial? Y nos enorgullecemos de haberla tomado, es proteger en su integridad la Reserva Thomas Van Der Hamen de Suba. Con la participación del Cabrito Indígena Muisca de Suba, hoy nosotros volvemos a hacer ese llamado a que nos sentemos a trabajar la educación ambiental en este territorio. Quiero felicitarla por este nuevo POP. La verdad es que sí necesitamos que se haga realidad. Para que no tengamos 17 años más de gritos y discusiones y no de soluciones. A nosotros, a los emprendimientos que tenemos como jóvenes, no nos apoyan. Te invito aquí, en esta carpa de al lado, se pueden escribir hoy mismo al programa de emprendimientos de mujeres en el cual estamos dando 3 millones de pesos por emprendimiento. Fuimos ganadoras de presupuestos participativos 2020. Estamos muy felices porque es la primera vez que impactamos en la localidad. La comunidad de Suba vota y escoge a qué proyectos quiere financiar, porque siempre hay más proyectos que recursos. Me gustaría saber el decreto 070, que es el de cielos abiertos, en qué nos afecta a nosotros como gremio. Hay que organizar con el Consejo Distrital de Vendedores Informales, convocar un foro y explicarles en detalle el decreto de regulación de cielos abiertos. Que no los perjudica, sino que los beneficia, pero sí es una invitación a organizar.